¿Qué tal amigos? Buenas noches. Buenas noches. Nos estamos enlazando desde el municipio de Iguala, desde lo que es la caseta de cobros número 3 de esta ciudad cuna de la bandera, de la autopista Iguala-Cuernavaca, donde esta noche fue reportada una mujer sin vida al interior de este automóvil marca Nissan, tipo Sentra. Vamos a ver si alcanzamos a ver las placas. PFN 467K. Es un automóvil blanco, repetimos, marca Nissan, tipo Sentra, donde el asiento del copiloto se alcanza a percibir una mujer sin vida, presumiblemente por disparos de arma de fuego. Esto es lo que ocurre, repetimos, en el municipio de Iguala de la Independencia. Repetimos, es en la caseta de cobros número 3, para entrar a lo que es la autopista Iguala-Cuernavaca. Ya se encuentra el área cordonada. Hay personal de la Fiscalía General del Estado que está llevando a cabo